Se anuncia el himno de Honduras. En el mundo sagrado, cinco estrellas de válido azul, en tu emblema de un bar rumoroso, con sus ondas trabías escudas. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda, hay un astro, hay un astro de límida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en tus prieges gloriosos cubiertos, Serán muchos, Honduras, tus muertos, pero todos caerán con honor. Tu bandera, tu bandera, es un anjo de cielo, por un bloque, por un bloque, de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de válido azul, en tu emblema de un mar rumoroso, Con sus ondas trabías escudas. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda, hay un astro, hay un astro, de límida luz. Miren amigos, ahora todo está listo. A cambio con Pavón peligro de gol. Tiene. Tiro Pavón, golazo, 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 golazo. Carlos Pavón, sí señor. Honduras uno, Panamá cero. Gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras. Carlos Pavón, sí señor. A los 38 minutos, derechazo de Carlos Pavón. Estirada que no llega del Ricardo James. Honduras 1, Panamá 0, gol Banco Ficosa. Carlos Pavón abrió la cuenta. Quilbet en el comentario. Cuando reaccionó, la pelota estaba en el fondo. La tomó de una manera espectacular. No se le puede dar tanto espacio a un jugador como Pavón. Vea, gran toque ahí de Mirra Medina. Y miren cómo le pega. Cuando piensa que está en el aire. James, en ese momento el balón ya está besando la red. Olimpia. ¿Ve? Ahí está la reiteración del gol de Carlos Pavón. 38 minutos de la primera parte. Honduras gana por 1 a 0. Es el primer gol de Pavón que abre la cuenta en este partido. Y hoy es el tercer gol de Pavón contra Panamá en la historia de los partidos de estas dos selecciones. Lleva la pelota Tyson, levanta centro Tyson, busca la pelota mayor. Ahora es cuando la selección nacional de Honduras tiene que tranquilizarse. Tiene que poner un poquito más de frialdad al juego. Buscando llegar con peligrosidad por medio de Percival. Al bigote el centro, cabezazo, gol, 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 gol. Sí, es gol de la selección de Panamá, es gol de Jorge Adel y Valdés, es gol Banco-Ficosa. Nos empataron bien temprano. Esas son las cosas que no se interpretan nada bien. Wilmer Cruz, ¿por qué no se lanzó en esa acción? Es decir, pareciera que Wilmer no quiere. Porque esa pelota era de él definitivamente. Pero cómo se quitan, cómo arrastran a Milton Reyes, Percival Pigot, que lo dejan centrar. Cabezazo a placer de Jorge Adel y Valdés. Ven ahí cómo arrastra a Milton Reyes. De complemento, Honduras está empatando uno a uno. Aquí va a venir Tyson Núñez. Dejan para Cárcamo el toque atrás. Ya fracasó el intento de Honduras en ataque. Aquí va ahora Milton Reyes y viene la descripción. Y ojalá que con el gol de Honduras, el ingeniero Salvador Nasralla. Gracias, atacó Honduras, tira a Pabón, gol de Honduras, gol de Honduras. Carlos Pabón, sí señor. Carlos Pabón recogió la pelota, tiró arrastrante y derrotó a Ricardo James a los 23 minutos. Honduras 2, Panamá 1. Carlos Pabón, con tiro arrastrado, decretó el desequilibrio, gol Banco Ficosa. Honduras 2, Panamá 1. Comentario de Gilder. Bueno, pues al igual que el primero, surge el segundo. Error defensivo, Pabón totalmente solo y aprovecha. Colocándola justo a la base de la mano izquierda del poste del portero Paramello. Véalo. Ahí observa, abre totalmente y justo al palo zurdo, bien colocado por Carlos Alberto Pabón Plumer. Pero esto no es suficiente. De hecho, con este resultado, estamos en arrepechaje, Salvador. Va atacando el equipo hondureño. Tiene la pelota Ricky García. Entrega para Carlos Pabón, el capitán de Honduras. Cuando vemos otra repetición, vemos otra repetición del gol de Pabón. En cámara lenta, observa usted, Pabón. ¡Así le pega el derechazo! Sigue Honduras. Estamos ahora en directo. La celebración de Pabón. La celebración de Carlos Pabón. Es el segundo gol de Honduras. Ambos goles de Pabón. El primero en el primer tiempo a los 38. Peligro de gol. Atención, entró Tyson. Devuelve en la defensa a Delgado. Vuelve a insistir Honduras. La tiene Jocón Reyes. Jocón para centrar. Peligro de gol. Ganamos por 2 a 1. La tiene Jocón. Viene al centro de Jocón. Entra Pabón para cabecear. Pabón en el resorteo. Entró Tyson. 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 Golazo. 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 Golazo de Tyson. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Golazo. Golazo. Lo grito con todo el alba. Golazo de chilena. La metió Tyson. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Honduras! ¡Golazo! Golazo de Tyson Núñez. ¡Qué golazo de Chilena la metió Tyson Núñez! Honduras 3, Panamá 1, Tyson Núñez. ¡Sí, señor! ¡Golpan Cofitosa! ¡Qué golazo, señores! Simplemente un golazo de antología. Impresionante. Al ver que no la podía recuperar porque llegaba de frente, toma la iniciativa, la inventiva, lo que es la creatividad en función de reacción en milésimas de segundo. Vea. Lo baña la pelota. Ni modo. Esta es la mejor. Y lo coloca de manera espectacular para el tercer gol de Honduras. Atención. Posición adelantada de Deni Valdés. ¡Honduras! Gana 3. ¡Golazo! 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 Gracias por ver el video.